Cuando salimos para pedir por nuestros hijos, no los hicimos como madres heroicas. Hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo, y sobre todo, bueno, al arrebatarnos lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo. Empezamos primero gritando, apreciamos con vida, con vida lo llevaron, con vida lo queremos, porque no teníamos conciencia del horror, horror, de esa palabra, desaparecido, que no la conocíamos, que no la practicábamos. Después nos enteramos que estaban muertos, aunque políticamente jamás los damos por muertos. La figura es detenido, desaparecido, y ahí entonces empezamos la lucha basada en tres patas, memoria, verdad, justicia. América Latina está en pie de liberación, y eso es una cosa que además de conmoverme, me alegra muchísimo porque nunca esperé verlo, y lo vi, y lo estoy viendo. Entonces estoy muy contenta del compromiso que está teniendo la juventud, de la militancia, como dice Tati, que están tomando, y esto refuerza la idea que tenemos nosotras las madres, porque los nuestros luchaban justamente por esto. Y nos conmueve cada vez que va a haber sobre todo una sentencia, la presencia de ustedes, de los jóvenes, esa militancia, ese compromiso maravilloso, que es lo que nos hace que estemos tranquilas las madres. Porque uno da, pero lo que recibimos es lo que te da fuerza realmente para continuar. Gracias. 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 Gracias.